Llegó el día y pasó a retiro de la Armada el contraalmirante Fernando Borcoski Pinto, quien fue ese comandante en jefe de la tercera zona naval. Siempre en estas oportunidades hay una suerte de sentimiento encontrado, una pena por ir cerrando un ciclo, por dejar una zona en que uno creó muchos lazos y se esforzó por cumplir la misión y las tareas que tuvimos que hacer, que la institución tiene en este tan especial territorio. Pero por otro lado una felicidad de ver que se cumplió la tarea, que pudimos contribuir a la región, contribuir a los ciudadanos y desde nuestras obligaciones, desde nuestra misión, poder aportar a la región en conjunto con el resto de las autoridades. Quien llega como máxima autoridad de la tercera zona naval es el comodoro Jorge Castillo Fuentes, quien será sendido a contraalmirante en el corto plazo. Yo conozco desde hace mucho tiempo a la región de Magallanes. Mi primera destinación fue en un buque que hacía régimen a la Antártica, por lo tanto después de 30 años vuelvo a servir en esta región, que ha estado desde siempre unida al destino de la Armada de Chile. Lo considero primero que nada un honor y un privilegio para cada uno de los marinos que hemos sido destinados a la región de Magallanes. La posibilidad de contribuir desde el mar al desarrollo de los intereses nacionales es especialmente demandante, pero al mismo tiempo muy motivante para cada uno de los hombres que servimos aquí en la región. Cambio de mando, nuevos desafíos para la Armada, con un nuevo comandante en jefe que asume como parte del alto mando institucional para este 2024 que se avecina. ¡Gracias!